vamos a realizar la flecha es un ejercicio aéreo de fuerza y allí también tenemos que saber utilizar la fuerza de los abdominales y también de los brazos sobre todo del izquierdo vamos a subirnos en la barra subimos la camiseta y una vez que tenemos la posibilidad de apoyarnos y pegarnos a la barra hacemos rodear la barra con el brazo izquierdo cogemos la pierna izquierda y allí vamos a soltar la pierna derecha y nos vamos a estirar cuanto más podamos mejor ah